Llegué a El Salvador hace tres días y me encontré que el día de ayer a mi hermana le dieron la cita para venir a su primera vacuna y me dio mucho gusto de poder acompañarla y del privilegio que tengo de poder mirar qué tan ordenado y qué tan bonito porque allá en los Estados Unidos todo lo pasan, pero no es como mirarlo, ¿verdad? Y yo he visto que sí tiene mucho orden, mucho control y me da el privilegio de poder ver que mi país está lindo, está hermoso y que el presidente está haciendo lo que de verdad, lo que habla, lo está cumpliendo. No ha habido un presidente en la historia, en lo que yo he escuchado en Estados Unidos, yo vivo en Los Ángeles, que es el presidente de todos porque está haciendo lo que nunca jamás en tantos años en El Salvador se hizo.